Ahora sí, Mónica, ¿estás lista para lo que va a acontecer en este momento? Vas por tus primeros 5 mil dólares. Lista. Ok, tienes 20 segundos en el reloj. Recuerda que buscamos las cinco respuestas principales. Si te atoras con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Estás lista? Lista. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. ¿Qué haces al salir del mar para no sentir frío? Te tapas. ¿Cuántas cervezas te tomas en una noche? Doy 10. ¿Qué le cambias a tu auto para que se vea más cool? La pintura. ¿Deporte que termina en bol? Béisbol. ¿Objeto que puede ser de oro? Una pulsera. Muy bien. Volteamos de este lado. Vamos bien. Le gusta. Preguntamos. ¿Qué haces al salir del mar para no sentir frío? Tú dijiste. Te tapas. La encuesta dice. 35 puntos. Muy bien. Empezamos bien. ¿Cuántas cervezas te tomas en una noche? Tú dijiste. Poquitas. 10. Sin miedo al éxito. La encuesta dice. Dos. Ay, qué hipócritas los demás. Qué hipócritas los demás. ¿Qué le cambias a tu auto para que se vea más cool? Tú dijiste. De painting. La encuesta dice. 36 puntos. Muy buenos. Muy buenos. Deporte que termina en bol. Tú dijiste. Béisbol. La encuesta dice. 12 puntos. Muy buenos. No está mal. 85. Objeto que puede ser de oro. Tú dijiste. Pulsera de oro. La encuesta dice. 10 puntos. 95. Nada mal, Moni. Pasa de este lado, por favor. Cubrimos respuestas y ahora recibimos a Omar de la cabina de silencio. Venga. Ponte donde tú quieras. Mira, vente. Omar, ¿estás listo? Listísimo. Vamos por los. Estás muy alto. Vamos por los 5 mil dólares. Ok. Te faltan 105 puntos para llegar a los 5 mil dólares. Perfecto. Recuerda que tienes 25 segundos en el reloj. Si te atoras con una respuesta, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar. Ok. Y me tienes que dar otra. Vale. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así. Vista al frente. Concentrado. Mucha suerte. ¿Qué haces al salir del mar para no sentir frío? Te secas. ¿Cuántas cervezas te tomas en una noche? 10. Otra. 5. ¿Qué le cambias a tu auto para que se vea más cool? Las llantas. Deporte que termine en bol. Béisbol. Otra. Básquetbol. Objeto que puede ser de oro. Una cadena. Muy bien. A ver, ¿qué tal nos fue? Vénganse para que no me vea tan chaparro. Vénganse de aquí. Venga, venga, venga. Aquí nivelamos. Venga, venga, venga. Venga, vamos por 5 mil dólares. Vénganse. Vénganse a mí, vénganse a mí. Pegaditos a mí, pegaditos a mí. Venga, venga. Preguntamos. 20 y 20, Ale. ¿Qué haces al salir del mar para no sentir frío? Tú dijiste, Omar. Te secas. La encuesta dice... Tres puntos. Bien, bien, bien. 98. Taparte era la número uno. ¿Cuántas cervezas te tomas en una noche? Tú dijiste... Cinco. Mónica se toma diez. La encuesta dice... Dos. Cuatro era la respuesta número uno. Qué hipócritas todos. Nadie se toma cuatro. ¿Qué le cambias a tu auto para que se vea más cool? Tú dijiste... Las llantas. La encuesta dice... 27. Muy bien. Pintura. Era la número uno. La pintura. Muy bien. Bien, Mónica. Deporte que termine en bol. Tú dijiste... Básquetbol. La encuesta dice... Ocho puntos. Fútbol. Fútbol era la número uno. Fuchibolli. Objeto que puede ser de oro. Tú dijiste... Cadena. La encuesta dice... 28 puntos. Anillo. Voltamos de este lado. Mira. Anillo. Anillo de oro. Era la respuesta número uno. No se preocupen. Están en su segundo juego. No llevan nada de dinero. Pero van a ganar dinero porque siguen jugando. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Si en Latinos dijeron. No. 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 Sí. No.